¡Hombre! ¡Por fin! ¿Qué era ahora? ¡Hombre! ¡Twitter! ¡Hombre! Un segundito si hay gente en el chat Un segundito No hay nadie Nadie me quiere Me encanta Twitter ¿Qué pasa? ¿Duradará? Muy buenas A ver que coloque todo esto Voy a apagar la luz Y voy a encender La otra luz Que le da más ambiente Un ambiente más tétrico Y con peor iluminación Que eso siempre ayuda Capa ¿Qué tal, traviesillos? Muy buenas El maravilloso Maravilloso traviesillo Después de unos maravillosos Summons Sigue vivo Feliz día del niño Marco Gol Ha sido un buen día Para recibir perditas ¿Qué tal Dark? ¡Hola! ¡Hola, guapetón! A ver si gasto las vidas Del Phantom Castle Que si no luego Estoy jugando al Urf El buen Urf Let's go Directo de caza Y además se puede ajustar La calidad ¿Se puede ajustar la calidad? De verdad que no entiendo Porque a veces sí A veces no Yo de verdad que no lo comprendo Nunca lo comprenderé A veces sí A veces Bandai quiere A veces Bandai no quiere No sé No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Aún no he recogido En Photoshop Para hacer lo que estáis viendo En pantalla Todo para Vamos Terminar enseguida O sea Ya se ha descargado Antes Vamos Llevaba un montón de rato Intentando descargar el juego Y no lo conseguía Porque mi internet Apesta Muy buenas Adri Muy buenas Benito Oli Jugar Vamos tú puedes juego Ahí está Ahí está Let's go Voy a gastar Ya os digo Voy a gastar un segundo La vida del Phantom Castle O por lo menos una Y así ya me quito del problema Esta vez no se te escucha doble Se me escuchaba doble Ah vale Digo Cuando se me ha escuchado doble En algún directo A mí no entender Bueno pues os escondo ya Lo que viene a ser La imagen ¿Dónde está la imagen? ¿Crees que queda mucho Para pasártelo el game? No No sé A ver No tengo ni idea Imagino que La cara B De un Voy a leerlo yo Hola No me gustan los juegos de miedo Así que te lanzo mi céntimo Y me voy Gracias Gerard Por ese céntimo Y espero que pronto Podamos terminar ya El Resident Evil Para que Gerard Se pueda quedar por aquí ¿Es esto? No ¿Dónde está la maldita La maldita imagen? Esto es café ciego ¿Y la imagen? Oye ¿Y la imagen? ¿Es esto? Ah vale No lo encontraba Muchas gracias Caja legendaria LOL Se agradece De verdad Esas palabras Se agradecen muchísimo Quizás nos rentas El stream en horario Del EVP Bueno A quien le guste el LOL Pues entiendo Que se vaya a ver el LOL No pasa nada Pero no tengo No tengo más Más horas para hacer directo Muy buenas Carrizin No me queda otra Tengo que seguir con Leon ¿No? ¡Perfecto! Me han dicho Que con Leon No para de seguirte El este Incluso en En los sitios En los que supuestamente Estás A salvo Que te sigue persiguiendo El desgraciado ¿Piar Janforce? Yo creo que no Dark me dio La opción De De prestarme su cuenta Y lo probaré Pero De momento Pues obviamente no No lo he probado Si en algún momento Lo pruebo Y veo que me gusta Pues me lo compraré No Llegará el momento ¡Toma! Vaya ¿Pero qué? Hay más, ¿verdad? ¡Pero tío! ¡Ah! Eso no me ha gustado nada ¡Pum! ¡Oh! 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 Ya me puedes invitar a las bravas buenas Que no sean del chino Pero tío Que especialitos que somos Muchas gracias Benito por esos 10 meses Ya 10 meses Creo que la persona con más suscribiciones de aquí Muchas muchas gracias Y gracias Adri por esa pedazo de suscripción Con Twitch Prime de verdad Muchas muchas gracias Agradezco tanto la primera como la décima ¡Gracias! Eso sí, a partir de ahora Adri Todas, ¿eh? Nada, muchas muchas gracias, en serio Gracias por seguir apoyando el canal 10 meses, uh ¿Me has dicho uh? Este se movía, creo que no Aquí ha... ¡Ah! Sí se movía, sí Aquí había leakers Ya han pasado 10 meses Desde que tienes Twitch No sé si tantos No sé si tampoco Realmente Eh... Desde que empecé a streamear Fue desde... Un poco antes de verano ¿Puede ser? Por supuesto Carrisín Por supuesto Muy buenas Arielito Muy, muy, muy buenas A ver Aquí habían leakers ¿A los leakers hay alguna forma de matarlos con Leon? ¿O no hay forma? Esos son balas, ¿no? Nice Aquí otro día trabajando mientras te escucho gritar Nice Gracias Cherry por pasarte Muchas gracias Arielito por ese follow ¿Qué tal llevas Tobirama? Eh... Apenas lo he jugado Pero, pero... ¿Qué? ¡Qué raro! ¿No has podido poner mensaje Dark? Me extraña muchísimo Pero, obviamente, muchas, muchas gracias por el... Por el sub Eh... Pero, no sé ¿Deberías tú también llevar los 10 meses? Qué extraño, ¿no? Batería ¿Esto para qué era? Para el detonador Pero, pero... ¿Tengo que hacer eso todo el rato? O sea, es como si... De verdad que es como si esta señora no hubiese pasado por aquí No me termina de hacer gracia, eh Y es otra pistola Lo que tengo por aquí Se me ha bugueado el Prime Me ponía que no tenía Amazon Prime Ah, pues no sé Qué raro Pero, muchas gracias Dark Ya son... Son... Básicamente eso Creo que... Creo que son ya 10 meses contigo también Muchas, muchas gracias compañero De verdad Sabes que lo agradezco infinito Muchas, muchas gracias ¿Te perseguirá el hombre malo? Pues no lo sé Debes estar cerca de una zona segura Que el Likker te siga ¿Seguro? Eh... Munición de la MAG No quiero munición de la MAG Creo O sí Mira No puedo Voy a tener que gastar una bala En bicho este mierda Creo que vuelvo a estar Jodidete, eh Estoy un poco perdido Nooo 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 Déjame en paz ¿Qué necesito? Llave de cosas ¡No puedo cogerla! ¡No! Pero creo que esta Esta no es munición de esa ¡Aaah! Ten cuidado que es rápido, ¿no? Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta Se ha calmado, ¿no? Vale Se escucha por ahí Este se calla ¡Aaah! El hombre malo es como los fake gold Con mucho que corras ¿Por qué no abrazas a Kali? Se siente muy solito Estoy un poco perdido, la verdad Porque me da mucha rabia tener que repetirlo todo otra vez Y encima con este pesado siguiéndome ¿Hoy toca kebab? Hoy no creo Pero creo que se nos fuera Lo cual no me hace muy feliz Esto era la biblioteca Y en la biblioteca Había fama de De estar concurrida A la gente esta le gusta leer, ¿eh? Me va a venir Va a venir, ¿verdad? Va a venir por ahí Así que hoy no Hoy no creo que haya kebab Hoy no ¡Aaah! No me acordaba de esto No, 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 no Se ha oído Al zombie grande Y no sé dónde está Viene por aquí, ¿verdad? Mañana hace no kebab Dios mío, que ganas Es que Tu medidor de felicidad Es básicamente Me cago en Es básicamente Las veces que comes kebab a la semana, ¿eh? Voy a morir Voy a morir Quité señora ¡No! Madre mía Cómo controlo ya de esto, ¿eh? ¿Me sigue? ¿Sabe subir escaleras? ¡Le he quitado el gorro! ¡Le he quitado el gorro! ¡Le he quitado el gorro! Victoria moral ¡No! ¡No! ¡Corre niño! Ha venido de aquí Algo hay aquí Que no quiere que coja Vale, nada Vale, aquí había uno de estos Perfecto El gravato 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 Vale Este es el escorpión Pero yo no tengo Yo no tengo el escorpión ahora ¿Que yo no tengo el escorpión? Nos trae un león Es un unicornio ¿Pero qué escorpión? Ah, escorpión es que había por aquí Calla, calla, calla Es que no me hagan ni caso Lo siento ¡Disculpadme! Estoy un poco nervioso, ¿vale? Llegué tarde un poquito, Mateo Pero bueno, llevamos poquito Ok, Mario Muchas gracias por pasarte, guapetón Que vaya bien el curro Deja de correr Sí, hombre Como si fuese tan fácil Señor y señora Cogidos Libra Y algo más Algo más Que es La serpiente Sí, es esta cosita Señor y señora Cogidos Libra Y esto Nice Creo que no lo puedo coger Lo cual es muy gracioso Medallón de ludicor Sí que puedo Vale, nice Pues puedo ir a dejarlo Voy a coger esto que es el mapa El mapa El mapa Y por aquí Esto que ¡Ah! ¿Dónde? Pero tío No 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 me gustáis, eh No me gustáis Una puñetera mierda No, 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 no Ah, vale Puedo abrir No No he cogido la llave ¿Dónde estaba la llave? Que no la he cogido ¿Dónde estaba la llave? No la he cogido Buah Que liada Perfecto Cobrita ¿Dónde está La maldita llave? Alguien me lo puede Alguien me lo puede recordar Por favor Buah Que liada ¿Alguien se acuerda Donde habíamos visto la llave? Mira el mapa Es verdad También tienes razón Está aquí Vale, perfecto Vale, vale, vale Pues ahora voy y la cojo Pero tengo que tirar algo ¡A la mierda! Gracias Dark Tu sabiduría Siempre me ilumina En los momentos más difíciles Me está siguiendo, ¿verdad? No sé dónde está Pero se le oye muy cerca Y no me gusta Me va a tocar limpiar La biblioteca otra vez Me apetece Menos tres El problema es que voy a tener Sobre todo Que coger la Me está siguiendo, ¿verdad? Ha venido, ¿verdad? Ha venido El libro, el libro, el libro El libro Ojo, cuidado con el libro Se me había olvidado El tema del libro No, por ahí no Que me encierro otra vez Ah, aquí está el del león Es verdad, es verdad, es verdad Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero esta señora ¿A dónde ha salido? Señora Señora, por favor Compórtese Déjame ¿Qué ha sido eso? Hay muchos zombies Vale Vale ¿Cómo le hago la 13-14 a este tío? ¿Esta la puedo abrir? Sí, la puedo abrir Vale, vale, vale Pues vamos a entrar por aquí Yo creo que viene muy rápido La verdad es que eso me hace bastante gracia No Hay muchos zombies, eh Hay muchos zombies No me gusta nada Bueno, una cosa menos que hacer Y tienes los huevos de levantarte No me dejan descansar, de verdad Buah, aquí me he muerto ya, eh Me he encerrado Vamos a pensar un segundo Por favor Lo estoy pasando muy mal, ¿vale? Pero que muy, muy, muy mal Para empezar Toda la munición que tengo Pero podía haber combinado esta hace un rato Soy tontísimo, de verdad ¿Va más rápido con León? No es solo mi imaginación Creo que va más rápido con León Uso el cuchillo El cuchillo que he tirado, ¿verdad? Por eso Por lo que me lo estás diciendo Un segundo Un segundo Disculpadme, eh Disculpadme un segundo Por favor, basta ¿Y el, y el, y el baúl? ¿Qué tal, Infer? Muy buenas ¡Hay muchos zombies! ¿Dónde está el baúl? Mira, señora No es nada personal Pues no Vamos ¿Y el baúl? ¿Y el baúl? ¿Y el baúl? ¿Y el baúl? No hay baúl aquí Muy bien Muy rico No hay baúl Por aquí Vamos a ir por aquí No me apetece nada, eh Y las nuevas Nueva partida 2 Se va a hacer con Claire No, no sé yo Si Si me dispondré a ello, eh Me van a matar, verdad Este tío A ver, igual no me sigue A la zona de descanso Pero tengo miedo La verdad La música me hace pensar que no ¿Vale? Matilda Tengo 26 balas de esta Supongo que no tengo más remedio No, 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 no No, 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 no A ver ¿Dónde hay llaves Azules Para abrir? Llaves azules Para abrir En la sala de arte Está esto Y puedo coger Pero esto ¿Para qué me servía? Para coger la gema Y la gema Ponerlo en la caja No creo, ¿verdad? Puerta de la pica Mira, aquí tengo una Para abrir Vale, la sala de espera Luego voy a la sala de arte Y esto es la zona del helicóptero Quiero ir a coger el libro Tengo que ir a coger el libro Venir aquí Vale Esa va a ser Mi actuación ¿Dónde narices estoy yo ahora mismo? Quiero ir a la sala principal Subir No Si subir Coger el libro ¿Te gusta Queen? No voy a ser Voy a ser sincero He escuchado muy, muy, muy poca música de Queen Sé que es muy bueno Y... Vamos Un referente Pero a mí no me... No me termina He escuchado lo típico Vale Señor... Malo... Maloso Está aquí Linkin Park me encanta Correcto Está aquí No se ha movido ¿Qué estás haciendo? Es la guarrón tío Vale No campesca Estoy jodido Mira que me gustaría No se que está haciendo este tío Vale vale Si no me encuentra se va Gracias No, no Pero está pasando todo el rato aquí El pesado ¿Eh? Míralo Me cago en Me cago en tu prima ¿Eh? Lo dicho Mi objetivo es coger El libro E irme a la Déjame en paz 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 Pero está Esto El tío El tío está aquí Está haciendo esto ¿Qué está haciendo? No sé exactamente ¿Qué está haciendo? Es que me gustaría Que pasase para allá Y yo pirarme Para acá Pero es que está ahí Que pasas para allá Que pasas para allá Deja la esquina Es complicado, de verdad Que lo estoy pasando mal Con Claire no lo pasé tan mal Me perseguía muy poco Corría mucho menos el tío encima, creo Y es que aquí estoy jodido Porque hay muchos zombies tío Bueno lo he dicho, voy a por el libro Voy a coger primero esto y voy a ponerlo Este era el león, vale El león, como yo Si no se ve una mierda Si no se ve una mierda Que no se Yo creo que un día señor Que haces y me va a soltar muy muchito Y voy a desinstalar el juego No, no se No se ve ¿Qué huevos hago? ¿Esto es al azar? No se, pues voy a hacer lo del libro Por aquí Eh, eh, eh ¿Lo he visto allí? Tiro rojo Y ahora por el otro lado ¿Habrá vídeo de tu cita con Carrie? No creo, no creo Me falta alguna puerta por abrir Vale, ya está Ya las hemos usado todas Así que lo descartamos Y aquí Está en la mano Que esto lo combino Con el libro Y aquí Pongo la mano con el libro Que yo realmente me pregunto ¿Es necesario? ¿Es necesario? Coger O sea Quitárselo realmente O sea La madre Tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 ¿Quién crees Que es el personaje de Naruto? Naruto Shippuden ¿Cómo? ¿Te has pasado con Carrie Como Naruto con Sasuke? ¡Ah! De verdad que no No lo estoy pasando nada bien Se supone que hay un videojuego Para disfrutarlo Y esas cosas Y aquí estoy yo Sufriendo Hola Soy malísimo disparando De verdad No me ha visto No me ha visto Me ha visto Por aquí ¿Podría ir a algún lado? Creo que no Hostia Estoy en la mierda No ha funcionado No ha funcionado Como esperaba No ha funcionado Como esperaba Para nada Tenía que estar En el otro lado De la puerta Pero me la ha bloqueado Vale Primero hay que Escapar un poquito De él Y perderlo de vista Podemos Lamear de nuevo En la zona de antes Creo yo Espérate un segundo Vale Mi objetivo ahora Es llegar a donde Aquí Es aquí Llegar aquí Que está en el piso de arriba Para llegar al piso de arriba Puedo ir Bueno Puedo ir por cualquier lado Supongo Piso de arriba Desde la biblioteca Desde la biblioteca Es lo más fácil Sala de espera Almacén Esto que narices es No lo cogí antes Ojo Voy por aquí Igual es un poco locura Pero Voy por aquí Personaje más inútil O innecesario De Naruto Si puden A ver Siempre dicen El meme de Tenten A mi Tenten Me gusta mucho A mi es un personaje Que Tenten Es un personaje Que me gusta mucho Pero obviamente Pues no es la gran cosa Supongo Que esto no lo abrí Porque me puse tenso Hay algo dentro Dime que hay una llave Por favor Rollo de película Muchas gracias Ah La estatua del león Hola 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 Perfecto 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 Vale Esto Aquí no podemos entrar Eh ¿Cuál era la 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 que era exclusiva De Claire? ¿Era la del corazón? O la O la O la O la de la pica Vale Corazón Vale ¿Aquí puede entrar? Es que no sé Que Los usos De la pólvora Con Leon Son distintos Y yo había dado por hecho Que no O sea Yo había dado por hecho Que eran Que eran los mismos Cartuchos de escopeta Pólvora Y pólvora de calidad amarilla Munición de la MAG La MAG es La MAG es Esta No 45 ACP ¿Cuál es la MAG? Esa Esa es la MAG A instalar Windows otra vez Si, si Lo sé Lo sé Si esto lo hice con Claire El problema Esta es la MAG Esta es la CP Esta es la principal La que Esta Lightning Hawk Hawk Y esta ¿Qué balas son? Del 50 Vale Esta es la MAG Pero este tío ¿Cuántas balas distintas usa? Vale Ahora tengo que ir Aquí está la batería Hay que acordarse de esto Porque la batería La necesito Para el Voy a curarme La MAG La MAG es el arma La mamrota Ya me lo imagino Pero es que Va a ser complicado Nota de Claire León Espero que encuentres esto Abandono la comisaría Japa Conta antes Concéntrate Salid con vida Dime que no entra aquí Dime que no has entrado aquí Por favor Dime que no entra aquí Dos pólvoras amarillas Buah Pues Pues mal rollo No Tira esta minato No Ni voy a tirar ¿Es el escenario B? Sí Chocopal Es el escenario B Es la fase B De Leon Me hice la A De Claire Va a estar tocando Los huevos Por aquí cerca Verdad A ver Si Supongo Que Madara Fuese el más pro De todos Molaba Pero Quiero decir Tampoco me disgusta En exceso Lo de Lo de Kaguya El problema es que Se han vuelto un poco locos Sacando esos personajes Pólvora amarilla Vale Vamos a Vamos a Vamos a Buscar Que narices hacer Vamos a Buscar Que narices hacer Porque Porque estoy un poco Estoy un poco tenso Con el tema Vale Nuestro objetivo Ahora mismo Es Ir Al cuarto oscuro Piso 1 Piso 1 Esta era la llave Esto era la zona Por la que podíamos saltar Por la ventana ¿Verdad? Esto Puerta encadenada Vale 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 Esto me dijiste Tío Llevas el Para romper la cadena Y no me di cuenta Así que Vamos a ir Al piso 1 Y vamos a ir Por aquí Desde recepción Vale Perfecto 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 Vamos para allá Va Sala de espera Biblioteca Vale 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 Biblioteca Sala principal Vamos a la sala principal Déjala Sí, sí Luego la cogeré Luego la cogeré Sé que la insignia Hace falta para luego Pero ahora mismo Estoy Bueno Me la podría llevar Supongo Voy a una zona Con Me la voy a llevar Y la batería También Porque voy a una zona Con Con baúl Y todo esto Me va a hacer falta La voy a pillar La voy a pillar Sí que es mejor Voy a coger la batería No puedo coger las dos cosas Porque soy imbécil Es que no quiero volver De verdad Combination Sí Tiré unos Tiré unos Unos multis Con traviesillo Me habéis dicho Que no corra Y yo no voy a correr Entonces Las balas buenas Son las de esta Esta es la magnum Vale A esta sí que la coges Con dos manos Esta no Porque eres imbécil Esta zona La quiero limpiar De verdad Porque siempre Voy a pasar por aquí Hay muchos zombies De verdad No me gusta Vamos a ir Desde abajo Tenemos que ir Por aquí De hecho Dime que no Voy a ir andando Por lo que me habéis dicho Me habéis dicho Que si voy corriendo Casi que peor No tengo munición Obviamente O sea No tengo espacio ¿Cuándo es el tercer aniversario? Pronto Licker ¿Verdad? Tengo que pasarme Todo esto Licker 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 Tranquilo Tranquilo Perreto Tranquilo Me gustaría Poner tablas ahí Pero tampoco tengo Hay más leakers Aparte de este Estáis seguro De que no hace falta Ir tan lento A mi los leakers Estos Me han Me han dado Por todos los lados Eso es un sub De youtube Hay mucha mierda Hay muchas ventanas abiertas Muchísimas ventanas Tengo en su puta madre Mientras andas No importa la velocidad Nunca corras Vale Y corro Automáticamente corro Aquí había un Un estos Cap Es el mismo Es cap Vale Locker zoom Vale Vale El detonador El detonador El detonador El detonador El detonador Voy a ir A dejar las cosas Al cuarto oscuro Y tengo que volver Aquí a por el detonador Y aquí Hay algo Llave del corazón Vale Aquí no podemos entrar Llave del corazón No, no lo sabe No lo sabe, no lo sabe, Leon, no lo sabe De verdad, no lo sabe Vale, tengo la foto Coronita, fueguito Y palomita ¿Es un vídeo contando cuántas veces has gritado? Ojalá Dispararle a las piernas es otra opción Vale, lo he dicho, coronita, fueguito Creo que igualmente me llevo la foto, pero Esto lo puedo tirar ya, vale, perfecto No combinar, no Quiero tirarlo Y ahora quiero dejar Va a entrar, ¿verdad? Aquí hay una hierba Y ahí hay otra Me las puedo llevar para Para hacerme una cura grande Pero no sé si me interesa No sé si me interesa Supongo que sí No puede entrar aquí, vale, gracias Eso me lo voy a llevar ¿Puedo dejar algo? ¿Hay alguna pistola que sea infinita? Es que todas tienen munición distinta Una del 50 esta Una de 45 Otra de 9 milímetros Y luego la escopeta ¡Qué asco! ¿Puedo recargar esto? Vale, bueno Una cosa menos Voy a llevarme esto Hace mucho calor Sin duda Voy a guardar, ¿eh? Que he hecho muchas cosas Ya me jodería Vale, ahora Tengo que volver A por el detonador Y una vez tenga el detonador Bueno, ya tengo Para coger la estatua del león Vale, vale, vale Igualmente debería pasarme Por toda la comisaría Cogiendo cosas, ¿eh? Necesito No puedo entrar por aquí Pero sí que puedo entrar por aquí, ¿no? ¿O no? No sé ¡Combination! Parece el blazing Contra esta pistola repetida Esa señora se va a mover Y lo sabemos todos Muchas gracias a Agus Por ese follow Aquí hay alguien, ¿no? A ver Vale Por aquí Eso no lo quiero Eso sí me gustaría tenerlo Pero lo que me interesa Sobre todo es Esto de aquí Ahora Esto junto con La batería Hacen el detonador Y ahora Y ahora Tengo que ir Por ahí había un leaker Y no me gusta la idea Gracias Foxy Por ese follow La nueva canción del PvP No me termina de convencer Ah, es nueva No, como no he jugado La versión japonesa Ni me he fijado Podría haber cogido Las tablas Para ponerlas aquí Ya no me doy la vuelta No me apetece Sí, sí, sí No me apetece Chocopat Ya lo haré Ya lo haré En algún momento Te has dejado un diamante ¿Dónde? ¿En qué minuto? ¿En qué cueva? Por favor Decídmelo No necesito Molaría que pusieran El Ending 29 Como canción del PvP Sin duda Estaría guay ¿Cuáles son tus expectativas Del PvP? Que va a ser la misma mierda De siempre Pero simplemente Espero que tomen Algunas buenas decisiones A la hora de elegir Cuáles son las Las condiciones especiales ¿No? Pues lo que Lo que acaban de poner Ahora mismo Del Un segundo Lo que acaban de poner Ahora mismo De que Los Personajes con la suerte Sean mejores Pues Que espero que suenca Literalmente Me acabo de encontrar Dos céntimos En la calle Así que van aquí Me vuelvo a estudiar La literatura catalana A cara triste Muchísimas gracias Let's go León Medallón de Mi El problema es que ahora tengo que ir para allá Creo Top 1 de Cheers Nice Life goals Vale Y ahora me falta El del detonador Que para llegar al del detonador Tengo que Bueno No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Dónde estaba el del detonador? Estaba en el piso 3 Es este Es este Es este ¿no? Es este ¿no? Si, si, si Era la biblioteca Era la biblioteca Pues nada Vamos a ir por la biblioteca Perfecto ¿Por ahí? Creo que si ¿no? Si vale Pues por aquí La mierda de LQ Voz funciona con dos cheers Arroba 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 Correcto Eso parece Lo puse aquí con 100 Y me sabe ¡Oh! Muchísimas gracias Price Por esa suscripción ¿Cuántos meses son ya? Porque no lo ha reconocido El Twitch ¿Te ha pasado lo mismo Que a Dark? Porque tú eres Suscribidor de meses ya Muchas gracias Price Por esa suscripción De verdad Muchas, muchas gracias Es de Xbox One La primera consola De última generación Que me hice De última Ya sabéis Play 4 Xbox One Y todo eso Fue el equipo Pero no soy muy de consolas No volveré a hacerlo La verdad ¡Detonación! Aceptar Eso ha alertado Mira al lado Bueno Ahora no puede pasar Por ahí ¿Sabes que ahora aparece Un leaker? Sí, sí Apareció un leaker La última vez Tengo que Tengo que abrir esto Que si no Luego me da problemas Pero es que va a estar ahí Pero es que va a estar ahí Es que va a estar ahí El desgraciado Vale, creo que en algún momento Se caía el tío de aquí encima Y eso no me gusta Pero bueno Vamos a por el este Que este es Cabrita Arpita Y paloma Cabrita Arpita Paloma Cabrita Arpita Paloma Cabrita Arpita Paloma Oh, no No tenía que haber dejado La insignia Voy a tener que ir a recogerla Antes de bajar por el ascensor Se ha levantado El puto Pues lo voy a matar No va a salir bien Ah, te quedas ahí Eres tonto No, no eres tonto Eh, se me ha olvidado ya Eh, cabrita Arpita Y Paloma Cabrita Arpita Paloma Cabrita Arpita Cabrita Arpita Paloma Let's go Podemos hablar de otro juego, ¿verdad? Por supuesto Hablad de lo que queráis Para eso está el chat Excepto spoilers Ya sabéis que no Vale, ¿dónde está el leaker? ¿Qué tal las ha...? Ni he empezado, Lefa Ni he empezado, tío Tengo que ponerme, eh Aquí hay más Ah, no Se ha levantado el de atrás Vale Va a estar aquí, ¿verdad? ¡Ah! No me parece nada justo, tío No me parece nada justo Tanquea, Lolión ¡Ah! Que no lo había visto Estaba pendiente de otra cosa Estaba pendiente del chat, eh No me ha gustado 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 Vale Un segundo Estamos sanísimo ya No, no, no Vale Lo primero Hay que ir Vale, por allí Vamos para allá Hay que ir a por A por la insignia La necesito ¡Ah, no, no, no! Abajo había Abajo había un baúl Abajo había un baúl Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo Abajo había un baúl Que le peten a este tío ¡Corre, corre, corre, Lolión! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, niño! ¡Corre! Aquí hay un baúl Esto lo cogió el Minecraft De idea, eh Esto es un cofre de Ender De toda la vida No me puede seguir Se cierra Nada más bajar No, sí que está ahí En 10 días Hago 6 meses Pero hasta ese momento No puedo ¡Ah, vale! No puedo poner El mensajito chulo Perfecto Pues no sé Qué raro, ¿no? Aquí ya no hay nada Voy a guardar, eh He hecho muchas cosas Como para perderlas ¿No cabe? ¿En serio? Buah, no sé Si debería ir a coger cosas, eh Es que no me apetece No me apetece No me apetece nada, eh No me acuerdo Qué se cogía aquí, eh Creo que aquí Era el silenciador De la... De la... De la ametralladora Con... Con Claire Pero con este No sé qué vamos a coger ¿Qué es eso? ¿Es para la escoputa? ¿Es para la escoputa? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Eh, esto es para la... La tocha, ¿no? Let's go Madre mía Pero, pero ¿Y esto sirve para algo? Reduce el retroceso A la mente Al poder destructivo Supongo que funciona Está bugueado Supongo El mes pasado fue igual Me he suscribí dos veces Pues no sé Pues no sé No sé No sé Intentad no repetirlo Si ya lo habéis hecho una vez Y ya está O sea, no... Menos líos Esto ya no me hace falta Cogerlo para nada Igualmente la voy a coger Para asegurarme Creo que ya no sirve para nada Correcto Así que A tomar por el culo Y ahora mi pregunta es ¿Mi duda es Bajo O qué narices hago? Porque no me gusta la idea La verdad ¿Qué tal la 1? ¿Y cuánto queda? Estoy haciendo prácticas Y me quedan las prácticas Y el TFG Hoy he ido a una reunión Con el tutor del TFG Y la verdad es que he salido Bastante contento Era por aquí, ¿verdad? Porque eso está cerrado Debería... Debería ir a por cosas No me apetece nada, eh Es que no me apetece Quiero progresar en serio Vale, esto está cerrado Es que supongo Que debería ir a por munición O algo por el estilo Pero es que no me apetece nada Pero nada ¿Es otra vez el papi? ¿En serio? ¡No! Phantom Castle Creo que lo he gastado Que lo he gastado las vidas antes Muchas gracias Omni Por ese pedazo de follow Vale Aquí hay cosas Aquí hay algo Aquí no hay nada Pero supone que en este pasillo Debería haber cosas O la niña La niña no estaba aquí Con Leon no tenemos a la niña Sí, sí, joder Sí, sí, joder Pero escucha me Te está reventando Vale A ver si esta vez No gasto todas mis balas Ayuda Te ha pedido ayuda Tío Que eres policía Por favor A ver si esta vez Consigo no gastar Todas las balas Estaría bastante bonito Empezamos bien Oh Le ha dolido ¿Dónde estás? ¿Qué? 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 Vale Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Oh Dios Akurazi Over 9000 Está por arriba ya Me va a saltar No, no, no Me va a saltar No me va a saltar Vamos a probar con la magnum Quiero pegarle un tiraco Pobin No me va a saltar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah,력era! ¡¿Qué MARKAS eh?! ¿Por qué todos los bosses corren más cuando hay Leon? La cosa es que me dice, me pide ayuda y me dice que no tan rápido y luego el cabrón me hace tras tras, ¿eh? No jodas, Leon. Tranquilo, no lo vas a matar. Vas a hacer como que lo matas, luego vas a hacer como que lo matas otras 20 veces. Tomad por culo ya, hombre. Voy a volver a preguntar por si las moscas. En el bar de los samuráis de Obito... Desaparece el día 22. No sé qué día es mañana. Si mañana es día 22, desaparece. Igualmente la información del banner justo debajo aparece cuando desaparece. Hostia, ¿era la coputa esto? ¡Ah, era la magma! ¡Perfecto! Estoy gastando balas. Hoy es 21. Pues mañana desaparece el banner. Es decir, hoy a las 4 de la mañana desaparece el banner. Bueno, a las 5 creo que es. No lo sé. ¡Leon, corre! Mira, me voy a girar. Le voy a pegar un escopetazo. ¡No me giro, no me giro! ¡Aaah! ¡Que corre mucho! ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo, tío! ¡Abre el ojo, tío! ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! ¡Aaah! ¡Aaah! Me tengo que girar Es que me tengo que girar y pegarle tiros Porque es ahora cuando más tiempo tiene abierto el ojo Corre ¡Noooo! A ver, imagino que por aquí habrá munición Pero... Pararme a buscarla no me hace ninguna gracia, ¿eh? Voy a volver a matarlo otra vez con la última bala ¿Está scripteado? No tengo balas, ¿eh? ¡Noooo! ¡Madre, qué viaje me ha dado! Corre, niño Bueno, no tengo balas Vale, ahora es plan B, gente Plan B ¡Plan B! Necesitamos balas Necesitamos dos puntos balas Tenemos ocho aquí Buenas tardes ¡Ah, cuchillo! ¡Qué cuchillo! Estamos jodidos, ¿eh? Tenemos más Solo una ¿En serio? ¿O no? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Me ha dado! De verdad se puede morir ¡Eeeh! ¡No! ¡Había una valla entre eso! ¡León, bonito! ¡León! ¿Quieres que hablemos? ¡Ja, ja, ja! Esto con la Magnum no pasa Pues perdona, pero las balas de la Magnum Se las he dado casi todas, ¿eh? ¡No, es que tiene el ojo muy rojo ya! ¡Eso va a ser conjuntivitis, eh! ¡No, déjame perseguirme, por favor! ¡Ayúda! Me da mucha rabia Cuando en un juego de disparos Se te acaban las balas Y el estilo Ya como te defiendes Tío, tienes manos, ¿vale? Pégale un... Metele los dedos en el ojo Debe ser su punto débil Algo me dice que es su punto débil ¡Puede seguir! ¡Puede parar! Hay plantas, curate No, si tengo No tengo ¡Oh, oh, 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 oh! Hay una granada aquí Una planta aquí Me voy al pozo, eh, gente Me voy al pozo, eh, gente Me voy al pozo, eh, gente Me voy a cerrar aquí Es la mejor idea que he tenido, eh Como se ceba el tío, eh Como se ha cebao, eh Pero escúchame Que he aguantado Todas mis balas, eh Todas mis malditas balas Pues yo creo que sí Que voy a ir al... A coger más, eh Porque es que... A ver, es cierto Que he follado algunas Pero muchas... Muchas las he dado Lo cual no No comprendo, eh No comprendo absolutamente nada Porque no se ha muerto el tío Con Claire fallé muchísimo más, eh Pero muchísimo, muchísimo más Muchísimo O sea, no os hacéis a la idea De lo que fallé con Claire La gente que estaba aquí Lo puede corroborar, eh La gente que estaba aquí Lo puede corroborar Ay... Ha sido un día duro, gente Ha sido un día duro Pero yo creo Que ya es suficiente por hoy Que lo he pasado muy mal Así que, como de costumbre Muchas gracias a todos Los que habéis estado En este directito Sabéis que lo agradezco Siempre muchísimo Y nada más Nos vamos a ir por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho el directo Nos vemos, gente Muchas, muchas gracias Sus quiero Adiós